Una de las cosas más interesantes de la vida es la dualidad, y me refiero a la dualidad humana. ¿Cómo poder ver al otro caminar frente a ti, toparse con otro igual a ti, exactamente igual, la misma alma, la misma esencia, otro tú, como somos los seres humanos realmente? ¿Pero cómo sucedió esto? ¿Qué pasaría si fuéramos uno nada más, que de pronto solo estuvieras tú ahí en el mundo y ya está? Piénsalo, se terminaría la experiencia, se terminaría todo, se terminaría la diversión, sería todo muy aburrido estar tú nada más ahí sin poder compartir con otro. Creo que la vida sería bastante mala. Se dice que en un tiempo, en los inicios de la creación, Dios cuando era uno solo y se observaba, como tenía la capacidad de todo, decidió hacer esto, dividirse en miles de fragmentos para poderse experimentar a sí mismo, verse de diferentes ángulos, desde diferentes puntos de vista y reconocerse el uno al otro como Dios, como parte de todo. Eso es lo que haces tú cuando ves a otra persona frente a ti, es algo que parece fuera de serie, lo sé, pero no deja de ser súper interesante. Bueno, yo aquí platicándoles estos pensamientos, estoy manejando por acá por mi ciudad y de pronto cuando estoy solo, solo se me vienen estos pensamientos, entonces un día se me ocurrió simplemente, bueno, ¿por qué no los grabo?, y pues si lo estás escuchando es porque sucedió así.